Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de comentarios y reflexiones políticas electorales sobre el destino de la patria y el precio de los garbanzos con José Luis Faría, parla diputado latinoamericano. ¿Estás preocupado por los garbanzos? Sí, fue la cara ojota. Y Ricardo Río, este tipo no me presenta. Yo he visto seis programas seguidos y nunca dice, y Ricardo Río, el brillante analista político. ¡Dale! Brillante político, analista y matemático, Ricardo Río. En la tecla. Tú miras, cuatro chamos en una columna y un tipo en el medio que siempre era el caribeado. Y entonces uno le decía, ¿tiene fuego? ¿Dónde está la candelita? Y uno decía, pero yo fumea. Y entonces cuando el hombre volteaba, le cambiaban la regla de juego. Ese juego ha sido recuperado para la infancia venezolana por el señor presidente de la república para atacar el problema de Guyana. Acá ven que va a la asamblea, le cambian la regla de juego y no va. El tipo... ¿Qué es eso? Yo no sé, chico, de verdad. A este tipo es realmente... Bueno, perdón. Yo no... Perdón, perdón, pero corrijo mi expresión. Porque... El señor presidente. El señor presidente. La primera magistratura hay que trabajarla con respecto. No, no, ya sé que uno le toque y la encuentre... Ya sé que mañana tú seas presidente o yo. La encuentre. O cualquier de los dos, pues. La encuentre entonces mi riadita ahí. Y entonces digan, mira, está el tipo ese. No, no. Que agarra esa cintita. Sabrá que eso no lo puede hacer. No, no, no. De verdad, pedimos disculpas. No, porque pedimos el chance de mandar para que tú veas cómo se hace. Así es. Pero bueno, en todo caso, él va a resolver vía que la candelita... Él le dice a la ex... El asunto de Guyana. Él le dice a la ex... Mira, tú estás perforando aquí. They are, yeah, fumea. They are, fumea. They are, yeah, smoking. Pero, pero, y ahora, ¿qué va a pasar allí? Porque él dice que es a Exxon. ¿Y los rusos? Los rusos también juegan. Ah. Los juegan, no, también. Están ladran. Por eso. Están explorando. Y los chinos, ni hablar. Se hicieron los chinos. ¿Y los cubanos? Cobraron. Ahí están detrás. Cobraron. Están detrás a nivel de marioneta. Eso no tienen nada en el medio. Cae aquí. Cae aquí. Así lo tienen. Cae aquí. En Cuba, la gente da la mano así para ahorrarse el trámite de salud. Ahí pedí de una vez. Sí. Así tienen que hacer un movimiento. Un solo dolor. Pero lo cierto es que Maduro no va a parar. Otra vez. Entonces, nosotros nos metimos aquí el puñado. Maduro se parece a aquellos anuncios que estaba haciendo Chubo el miércoles. El chubo, el chubo, el chubo. Oye, el chubo. Maduro dice, el martes, el martes. No, el chubo dice, el miércoles. Chubo está estresado, ¿verdad? Sí. A mí me da la impresión. Yo lo escuché en estos días ahí en el acto de la colina. Lo sentí estresado. ¿Tiene estrés? Tiene estrés. Estresado. Está ponchado. Cambió Dini. Bueno, lo vi tenso. Lo vi tenso. Bueno, lo cierto es que nosotros metimos un puñal para discutir de Rupununi para allá y de la avenida Washington con la Bolívar que es en el medio de Georgetown. O conocemos toito, Guyana, palo por palo, moquito por moquito. El hombre nos pasé el programa. ¿Ahora de qué hablamos? Bueno, no sé. Yo estaba en el tema de comentar. Bueno, no, pero yo creo que aquí hay que hablar es de la presencia relevantísima. Súper latidísima. Es la señora fiscal, vale, en la ONU. Pero parece que... No, la señora fiscal en la ONU. Está brava porque nos la dejaron hacer el shopping, que ella le encanta. No, pero acá hay una gente allí. Ni señor, porque estaba brava porque nos la dejaron hacer el shopping. Ella siempre compra su corotico cuando viaja. Pero bueno, lo que sí hizo la señora fiscal es hacer afirmaciones que aquí se respeta el derecho a la vida, el derecho a disentir, a opinar. La gente puede decir lo que quiera y no lo meten preso ni le cierran el periódico, ni le crean papel para que la gente... Ella tiene doble... Ella yo creo que tiene... No te quitan el canal de televisión, no le cierran la radio, no, aquí no hay nada. Ya, ya sé, está resuelto de la clave. Ella tiene doble nacionalidad y estaba representando al otro país. No fue por este, fue por otro. Ella es noruego o venezolana. Bueno, y después dijo que la señora Fionni no le ha pasado, no le pasó nada, que ella estaba en un hotel cinco estrellas casi. No, la señora, la jueza Fionni no, no vale. Tú sabes que los jueces son paranoicos y tienen delirios esquizoides donde se les aparecen esos fantasmas y después vienen periodistas derechas desestabilizadores como Olivares, les recogen los datos y escriben un verser para enriquecerse con la enfermedad de la jueza. Aprovechándose del dolor ajeno. Hasta dónde da el cinismo a esta mujer, vale. De verdad, eso es cara de durismo. De verdad. Bueno, ella tiene la cara dura, ¿no? Sí, pero firme, firme, firme. Y además, pues así, rígida. No es como la palma en el llano que la bambolea el viento. Bueno, pero esa señora de verdad que se sintió, se sintió muy mal porque la cantidad de preguntas que le hicieron... Pero bueno, ella se sintió enrada porque ese poco de periodistas sabían tantos detalles de los derechos humanos en Venezuela, de las tumbas... Pero yo creo que fueron los chismosos, los chismosos de la ONE, de Provea, de... Todas esas organizaciones desestabilizadoras financiadas por la... Que me pasaron los datos a... Nacional Endowment Forum, no sé qué. Para que preguntara y le hiciera pasar un mal rato a la señora fiscal, cosa que no nos parece justo porque ella fue con las mejores buenas incendios. Y no tenía tiempo. Le hicieron un declara a esta y ella tenía que hacer las compras. Claro, eso le molestó. ¿Y ya habían cerrado la... Estaban por cerrar a Sara y eso. No sé dónde es que ella compra. Ajá. ¿Sí? Porque ella aparece... Ella aparece siempre con su bolsillo. Con su bolsillo. Aunque ahora está mandando al muchachito ese que... Van a agarrar mala fama, muchachito, porque te estás poniendo a comprar zapatos. Él le dice, envíe unos zapatos dorados que están allá atrásito. Y el hombre va. I want to buy that shoe. ¿Quién es ese? El pana que hace el... Tú sabes... Si fuera Filia Fox, le dirían Picaporte. Ahí está. ¿Ya sabes quién es? Bueno, está bien, pero no me voy a meter con la gente así, porque además yo estoy defendiendo aquí la gestión brillante. Púlcara, Púlcara. Púlcara que tuvo la ciudadana fiscal allá en Ginebra. Púlcérrimo. En Ginebra. Sí, fue en Ginebra. Ahí se le queda el Comité de Derechos Humanos. Y la OTI también está ahí. Sí. Y hay un chorrito, hay un lago bien bonito con un chorrito en el medio. ¿No ha ido para Ginebra? Ay. Yo tomaba Ginebra, pero no. Es como los cangilones de la vega, pero con menos carro. Mira, ¿qué es lo de los raspados en primaria? Ah, chicos, bueno. Es que la crisis en la educación es muy severa. Y el gobierno, para solucionarla, ha decidido militarizar la primaria. Ajá. Y ordenaron el raspado de cabello. Porque realmente el hombre le preguntaba por Cuba y respondía por el aguacate. Él sabía que había que estudiar, pero se lo aprendió desordenado. Sí, como ahí mismo. Sí, exacto. Le daba con la hormiguita y ahí le le pante. Sí, sí. Y entonces el hombre se aprendió. No, salieron rapados en primaria. Ahí está clarito, ya no va a haber más problema de cupo porque el gobierno está rapado en primaria. Ninguno de los números le cuadra. Ya la gente... Bueno, pero por esa razón es que los tipos están retrasando la... ¿Se recuerdan que la señora fiscal, ya varios días atrás, dijo, bueno, y aquí el 50 paridad del género, y la paridad del género, que la señora impuso, se convirtió en paridiera de género. Sí. No empezó porque no completaba el asunto. Entonces, ella anunció, leyó un artículo, dijo, paridad y... Paritario y altar, ¿no? ¿Cómo se llama el tipo? La presidencia de las mujeres, pero después, ahora resulta que como al PSU no le cuadra, entonces nadie encuentra el reglamento. No, paridad con dolor, dice el reglamento. Paridad con dolor. ¿Cómo se llama un tipo de la dirección nacional del PSUV, que es diputado, que apuntó por Katia y no ganó? Tipo que es muy moderado al hablar, por cierto, a mí me agrada su... Uno cabeza blanca. Ese, ese. Ese es de Eduardo Piñate. Piñate, Piñate, Piñate. ¿Sabes quién es Eduardo Piñate? No. Eduardo Piñate era un jefe político de Maduro. ¿De la Liga? Ah, por eso es que yo le decía... Pero el tipo es muy moderado hablando, muy agradable. Él es de la Guay, él fue alumno mío incluso. Ah, ya veo. Para que él tiene la cabeza blanca y yo no. Pero fue alumno mío. Bueno, porque no ha conseguido el higotín de Schwarzkopf. No, no tiene nada de eso. Mira, él dio y lo preguntaron por eso. No, pero rodó, vale. Pero, ¿tú viste la entrevista? Rodó él y que hay otro famoso que rodó. Bueno, perdió, sí, perdió. El único que perdió del madurismo fue él, porque no le podía ganar. Claro, pero él era jefe Maduro. Bueno, pero tú sabes cómo es Maduro con su jefe, ahí tiene Julio Escalón. Porque tú veas, pues, no todo el que apoyó Maduro ganó, ¿verdad? Y eso es prueba de que las cosas se hicieron de manera... Yo lo diría al revés, el único que apoyó Maduro y ganó fue Villeguita. Ah, sí, Maduro salió zapateado, Jorge Rodríguez, pues. Perdió todo en Caracas, le dieron un zapatero. Bueno, imagínate. Bueno, pero eso viene después, pues todos hemos recogido todos esos datos. Él dijo esta mañana en Globovisión, cuando le preguntaron, mira, pero ¿y cómo va a hacer con la variedad? Porque eligieron nada más que 29. Ah, no, pero eso es en la intención. Nosotros pusimos uno y uno en la elección, pero la cuenta no dieron. Ah, no, pero ya está, ya no hacemos más nada. No, y en los suplentes se empareja, porque vamos a ver si sumando restas para que cuadre la división. Pero, 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 ah, Víctor Clar, está buscando el otro. No, no, pero ese sí quedó. No, Víctor Clar también perdió. ¿Víctor Clar? Víctor Clar, Víctor Clar es, bueno, sí, socio, panita así de Gregorio Sánchez. Sí, correcto. Perdió Víctor Clar. Víctor Clar. Ay, pero yo lo vi tan contentito esa noche ahí. Bueno, pero, a ver, es lo que me estoy viendo. Bueno, una de las cosas por las que lo raparon. Víctor Clar no es el que es ministro de la Juventud. Sí, sí. Estaba allí el ministro de la Juventud y todas esas cosas. Una de las razones. Pero bueno, no es diputado, pero el ministro. Está pegado. Nosotros nos votan de aquí y lo que nos dan es más tiempo para leer. Más nada. Mira, yo estaba diciendo que lo raparon en primaria, porque todos repitieron. No, pero el Pollo Carvajal no repitió. El Pollo Carvajal no repitió. No, pero votando. El Pollo Carvajal no repitió. Votando. Ah, no, ajá, sí. No, pero eso fue como un carrusel. Como un carrusel. El carrusel de la primaria roja. A la víbora de la mar. Y entonces. Esa van a la vuelta y vuelta. Y decía, bueno, pero este gordito no lo vi yo temprano. Bueno, pero es que él fue para su casa, comió y volvió. Por eso es. Y después lo volví a ver y después lo volví a ver. La de la fragmentita rosada. Ajá, pero no. En Yaracuy. Es que después que comió, tú sabes que le doy un poquito de tomo, fue para su casa y volvió otra vez y se metió en la cola. Bueno, por eso es que todos votaban con la mano en los bolsillos. Ahora entiendo por qué hacía tanto frío en el huárico. No, no es el tipo con la mano en los bolsillos. Claro, con la mano en los bolsillos. Y dice, bueno, ¿y dónde está el dedo morado? Y por eso fue que dieron los datos de votos y no de votantes. Y ahora están diciendo, bueno, fueron votos de votantes que cuando votaron votaban. Es que fue pura, pura lo que era piñate hoy. Se estaba totalmente. ¿Piñate? Sí, porque como estaba. Bueno, pero con ese guayabón. Con ese guayabón. Tiene un guayabo. No, si lo tenía. Él decía, ¿cómo estás tú? Muy contento. Muy contento. Una sonrisa con Chino Marrao. ¿Y quién le ganó él? Bernal. Bernal. ¿Y quién más ganó? ¿En Cáceres? No, eran dos. Eran Bernal y Villeguita. Y Villeguita. Villeguita y perdió piñate. Que ellos iban a sacar Bernal. Y Bernal dijo, yo me salgo de la policía. Regreso, te manejo con la zurda, con la mano amarra, hecha amarrada atrás y todavía te gano. Y le ganó. Y le ganó. Y le sacó aquel rojo y tranco de video a Villeguita. Bueno, pero lo cierto es que informan nuestros informantes, nuestros patriotas cooperantes del PSV que tienen la piedra afuera, la cantidad de embustes que le metieron, que no le creen y que le aumentaron la depresión porque le quieren alegrar con mentiras, que dieron vueltinas, rotaron gente y tuvieron lo que se llama la votación gitana. Los montaban en un camión, vota aquí, otro camión, vota allá, otro camión, vota allá. Mete el dedo aquí. Mete el dedo. No sé, a tanto no llegué. Pero, ¿qué te parece? De repente en ciertas zonas cambiaron hasta las mesas electorales. Sí, los señores, pues, luego, ¿cómo se llama? Llegó el relevo. No, yo no he terminado. Que el relevo. No, vale, llevo siete inis y me faltan dos. El relevo, pa' afuera. No, que no hay extra inis. Sí hay extra inis porque allí dura hasta las diez de la noche. Bueno, y se les enredó la vida y ahora tienen el problema de que con eso, no pueden contar, no pueden mandar revisar actas. La gente en el Zulia denunció corrupción, robo, trampa y no sé qué, bien fuerte. También en el, ay, donde tú dijiste ahí que hubo una pelea, que en Chacao. Y en, ¿cómo se llama? Al Guarataro. Al Guarataro fue el malandro que secuestraron a los guardias. Pero en el Fermín Toro. En el Fermín Toro no sé cuál era el candidato. Estaba parado en la puerta, va haciendo propaganda. Lo mandaron a callar y le dijo, tú me vuelves a mandar callar y te despido. Toma tu tomate. Sí. Toma tu tomate. Así es. El tipo que era fiscal, un funcionario neto, debe quedar alguno, él y otro más. Y entonces salió y le dijo, mira, amigo, usted está violando la regla 6, 7 y 4. Le dijo, tú me vuelves a callar y te voto. El hombre dijo, qué va. Te quedas en arepa. No, no hay nada más feo que el hambre. Se metió para adentro. Se metió para afuera. Se metió para adentro. Pero él venía a ver, se metió para adentro. Él venía a ver, se metió para afuera. Para adentro, para allá, para atrás se fue. Dijo, me metió para ahí. Ahí metía para adentro y ahí metía para afuera. No, porque ahí para meterse para lo hondo, que fue lo que él casi quería pasar. Y se escapó. Hay una crisis auténtica en todas partes porque se acabó la silicona, los implantes, la peluca y el lápiz labial. ¿Y ese no me enseñé? No, este, mire, se mueve, mire, se mueve. Porque, este, un pocotón de gente anda poniéndose, están diciendo la consigna, liberen la mujer que hay en mí para decir que ande diputado. Pero, una de las cosas cómicas, una de las cosas cómicas, yo no voy a mencionar a gente, pero, pero sí, alguien dijo por allí, no vale, pero, pero a nosotros nos preocupa eso, porque mujeres tenemos de sobra en la oposición. Y entonces alguien se dice, bueno, ¿y por qué no la habían puesto hace rato? Claro, claro. Ahora, lo raro es que no hay una sola, la única mujer que ha protestado hasta ahora, incluso, fue una señora mayor, ella, que salió ayer en la radio, que además ha hecho un chisme y dijo, a mí no me van a aplicar esa de meter la esposa de los políticos, ponen mujeres, y se señaló a sí misma, dice que los políticos están casados con hombres. O sea, que se refería a una señora furiosa, de la oposición, de la Comisión de Mujeres de la Música. Sí, sí, sí. ¿Quién es ella? No sé, no recuerdo de nada, pero es que, no, claro, porque la gente dice, bueno, así como fulano me puso la esposa, furzúdano a la otra esposa y me engano a la esposita, bueno, entonces ahora todo el mundo está diciendo, bueno, y ahora el diputado que se quedó sin la chapa, porque lo van a mover, entonces dice, bueno, yo tengo una novia por ahí, pero tú no eres casado, no sé, que tengo una novia. Oye, pues yo sí estoy frito, porque yo soy, mira, divorciado, vivo solo, no soy gay, porque no soy, ¿qué hago yo? Yo ahora, yo ahora cuando salgo, cuando salgo para la calle me dicen, ¿tú eres gay? No, yo no, ay, papá. Los patrones han cambiado, no soy LGTBI, DHRZ, por ahí no voy, por negro tampoco, por joven pude haber ido, pero hace tiempo. Yo no puedo aspirar a nada, yo lo que me voy a retirar es la política. Bueno, pero es así. No tengo nada, no tengo espacio, tú que acabas de tener, tú tienes tremendo currículum, uy, uy, como diputado. Como diputado, y no te pusieron en la plancha. Luis Emilio Rondón, que es secretario general de Un Nuevo Tiempo, está pidiendo empleo a su hijo. Méteme de asesor, que estoy mamando. ¿No estás de diputado? No. No, bueno, a menos que hayan emparejado la renta en estos tres días, hasta ayer no estaba. En los lichos era ahí, se comentaba, uy, volaron a Luis Emilio. Ajá, era bueno. Entonces, yo lo que creo es que hay un público que no han consultado, que sería bueno consultar, chicos. ¿Al quién? Al elector. Eso es bien importante. A ver si a él se le ocurre que tiene que juegue contigo, sí, contigo, no, ahora que andamos en la onda de los juegos infantiles, contigo, sí. ¿Cuál era esa canción? ¿Cuál era esa canción? Contigo, mi vida, me casaré yo. Con leche. Arroz con leche. Arroz con leche, la candelita. Eso es la bibliografía política para el día de hoy. Esa forma de escoger tiene que tener la opinión del soberano. Y si el soberano le da la soberana gana de escoger a quien le dé la gana como candidato, no puede ser que le estén poniendo, escoge sobre la oferta que a mí se me ocurra. Si el PSUV hizo una política que fue poner para seleccionar a su electorado entre hombres y mujeres y no lo escogieron, ¿por qué demonios eso va a ser una ley de la república? Esa es una intromisión del CNE en los asuntos internos de los venezolanos. Si a mí me da la gana de crear el movimiento Retorno de la Mujer al Fogón, yo que se bien gafa la mujer que se mete en ese partido, pero yo puedo promover ese partido. Si consigo tres locos más que me apoyen, yo creo que pague la propaganda. ¿Pero tú cobraste hoy? No, mañana pagan. ¿Mañana pagan? Ah. Estamos tío rico. ¿Pero tú no trabajaste hoy? Sí, yo di clase esta mañana. ¿Y hoy no había paro? Yo di clase esta mañana. ¿Y no hubo paro? Sí, yo hubo paro, pero yo di clase. No en la universidad. Ah, claro. Pero yo di clase porque me entrevisté con los tecitas que vienen del interior, que vienen una sola vez a la semana. Yo se lo he explicado mil veces a los compañeros. Ese pedazo no se puede hacer paro. ¿Pero hubo paro? Y hubo paro y bien grande. Y la asamblea bien llena y bien combativa, porque nos quieren aplicar la reducción salarial achatando nuevamente. Y tú sabes quién está súper alzado. El líder de los esquiroles, que ahora le... Carlos López. No, el otro. Telema con no sé qué. Arroba R Ricardo Río. Arroba José Luis. María. María José Luis. No, 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 no. ¡Gracias!